Más de 400 pequeños productores de miel de origen maya en México fueron impactados por inundaciones y sequías que ocasionaron pérdidas de aproximadamente 700 mil dólares en daños a más de 7 mil colmenas y una pérdida de más de 250 mil dólares en miel que no se pudo cosechar ni comercializar. Los agronegocios y sus cadenas de valor son especialmente vulnerables al cambio climático. Bidinvest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a Naturasol y a Mielmex un préstamo de 15 millones de dólares y servicios de asesoría incluida asistencia financiera y técnica para fomentar su resiliencia y sostenibilidad. Estos son los tres componentes clave del proyecto que promueve la resiliencia. Una evaluación de la vulnerabilidad climática que incluye encuestas en persona a proveedores de miel para evaluar sus pérdidas e identificar oportunidades de resiliencia para diseñar un programa de desarrollo de capacidades y un plan de inversión. Capacitaciones realizadas por expertos locales sobre mejores prácticas de producción y alimentación, manejo de plagas, manejo de colmenar y uso de pronósticos meteorológicos. Inversiones resilientes La asistencia técnica se complementa con la previsión de insumos para alimentar la colmena en momentos críticos, inversiones en mejoramiento genético, reforestación para preservar la flora nativa, así como insumos para reubicar las colmenas en áreas de bajo riesgo de inundaciones. Las capacitaciones y suministros permitirán que 400 apicultores mayas adopten prácticas sostenibles y amigables con la biodiversidad para aumentar su sostenibilidad, resiliencia climática y productividad. Este ejemplo muestra cómo BitInvest ayuda a sus clientes a adoptar modelos de negocio productivos y resilientes frente a la variabilidad y los eventos climáticos extremos más frecuentes. En BitInvest apoyamos al sector privado en América Latina y el Caribe en la transición hacia un desarrollo resiliente al clima con bajas emisiones de carbono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!